... ... ... ... ... ... ... Pablo, de verdad, ¿por aquí tienes que salir tú dentro de un ratito? Bueno, por aquí, aquí, aquí exactamente un poco complicado, pero... Es complicado, ¿eh? Están las barras por aquí, qué barbaridad. No, pero por ahí detrás, sí, sí, más o menos, sí, por aquí, ¿eh? Mira, la primera vez que veo... Bueno, la primera vez, hoy. Hoy, hoy. Impresionante, sí. ¿Cómo se controlan los nervios? Ah, porque claro, enfrentarse a esto, es tremendo, ¿no? Soy yo nervioso. Bueno, Sevilla, Sevilla es maravilloso. Yo, los nervios están porque me enfrento a una ciudad que me ha dado mucho cariño y... ...y quiero dar la talla, ¿no? No quiero defraudar. Mira, yo, hemos hecho una cosa hoy en Andalucía Directo, Pablo, si te parece, y es que hemos dicho que íbamos a estar contigo... Ajá. ...y le hemos pedido a la gente porque... Bueno, tú has visto cómo está eso, hay unas colas... Bueno, en Twitter es tremenda. ¿La has grabado? Bueno, claro, la he saludado. Bueno, pues hemos dicho, oye, decirnos qué queréis que le preguntemos a Pablo y lo vamos a hacer. Y te voy a preguntar lo que han querido que te preguntemos. Por ejemplo, dicen por aquí, pregúntale si va a hacer algo especial en el fin de gira Andalucía en Granada. ¿En Granada? Eh... sí, sí. Venga, Vic. ¡No, no va a decir qué! Bueno, igual por Twitter, oye. Y otra cosa, Pablo, dicen por aquí, pregúntale que si el tiempo que va a coger después de esta gira será solo el descanso, o de descanso, o también para algún otro proyecto distinto al disco. Dice, por cierto, sea como sea, aquí estaremos cuando vuelva un beso desde la cola, ¿eh? Así que están ahí. Muchas gracias, un beso fuerte. Pues no, no, el parón va a ser un parón, parón. O sea, voy a parar un tiempo y además va a ser un tiempo en donde me va a venir bien volver un poco a la normalidad. Y yo creo que van a ser un par de añitos, ¿eh? O sea que... ¿Un par de años sin Pablo Alborán? Sí, sí. Pero con Pablo Alborán trabajando. Bueno, hombre, claro, yo año sabático no me puedo permitir. Además, no es que no me puedo permitir, es que soy incapaz. O sea, yo me gusta mucho, no puedo estar quieto, ¿no? Pero... Para que estemos aquí pisando este escenario de nuevo, ¿para cuándo? Va a tardar, va a tardar bastante. Sí, sí. Resultando, dos años. Es verdad, porque ya acabo, mira, yo hago Sevilla, hago Córdoba, Granada, Logroño, hago Barcelona, de ahí me voy a Estados Unidos y cuando acabe la gira de Estados Unidos ya será el tiempo de recoger un poco velas y manta, como se diga, y volver un poco a la normalidad, volver a estudiar, volver a preparar discos, pero va a haber un tiempo largo, sí. Pocas veces se habla de lo que se prepara un artista para conciertos, para giras como esta. Debes hacer, bueno, dieta, ejercicio, de todo, ¿no? Hago mucho ejercicio, pero dieta no, yo soy un desastre. Yo hay veces que salgo de aquí y me... ¿Qué has comido hoy? ¿Qué has comido hoy? Hoy pasta con rotum. La dieta, la dieta del deportista. No, 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 pero es verdad que me intento cuidar, ¿eh? Yo me cuido mucho e intento llevar una vida muy saludable porque si no, no se da la talla aquí arriba. Pablo, eres un artista grandísimo, dentro y fuera de los escenarios, porque aún llenando absolutamente todo, tú y tu equipo siempre nos dejáis que estemos con vosotros, así que eso se agradece. Y oye, para los que se han quedado fuera sin poder estar hoy o mañana en este doblete sevillano... Pues Sevilla, que te quiero, que a toda la gente que viene hoy, que viene mañana o que no ha podido venir, que sepáis que yo amo Sevilla, que gracias por haberme tratado siempre como un hijo más y que estoy loco porque llegue ya esta noche. Loco, pero si le ponía no me aguanto las ganas. Si le ponemos un poquito de melodía... Claro. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder, recuérdame. ¡Has pillado frío! Gracias Pablo por ser como eres. Pues si está nervioso Pablo, imagínense ustedes las miles de fans que están preparadas ahí desde hace tantísimo tiempo.